La tecnología y los dispositivos electrónicos se van transformando minuto a minuto y poco a poco se van fusionando con el cuerpo humano. Hoy en día vemos con cierta normalidad incorporar dispositivos electrónicos miniaturizados conectados a internet dentro de complementos personales como pueden ser relojes o pulseras. Por eso la startup Secret quiso dar un paso más allá en el mercado de los wearables con el desarrollo de una pulsera inteligente capaz de convertir la piel de un brazo humano en una pantalla táctil. La tecnología de Secret Brazzlet proyecta una imagen sobre el antebrazo de la persona que lo lleva, convirtiendo la superficie de la piel en una pantalla táctil totalmente funcional gracias a sus ocho sensores de largo alcance integrados que se activan mediante un leve giro de la muñeca. Con la app Secret vamos a poder conectar la pulsera a un dispositivo móvil o tablet para convertir nuestro brazo en una pantalla táctil con todas las funciones que habitualmente realizamos con nuestros dispositivos. Gracias al diseño que tiene va a ser posible leer un correo electrónico, una notificación e incluso atender una llamada entrante con manos libres en momentos donde es difícil tener el teléfono a mano, por ejemplo cuando estamos en la ducha. Desde el punto de vista de la seguridad el brazalete interactivo es un dispositivo interesante para aquellos que habitualmente se trasladan a diferentes puntos de la ciudad. Consultar una dirección con Google Maps mientras caminas por la calle o atender un llamado mientras estás en la parada del colectivo va a ser mucho más seguro con Secret, ya que permite tener el dispositivo guardado en nuestro bolsillo evitando el riesgo de que te lo roben cuando no estás prestando atención. Google Street View es un sistema con una plataforma que nos permite llegar a los lugares más escondidos del mundo y en este caso lo que vamos a poder llegar también es a lugares que son ficticios. Google se metió fuertemente en el cine. Agregó la cueva de la película de Batman de Zack Snyder Batman vs Superman el amanecer de la justicia en el servicio de Google Street View. Está marcado en el mapa como residencia de Bruce Wayne y se encuentra en el estado de Michigan. En detalle se puede ver el nuevo Batimóvil, las computadoras y el laboratorio secreto. Además hay diferentes dispositivos y armas, diversos trajes de Batman y Robin incluyendo el pintado por el guasón. La evolución de los dispositivos electrónicos en los próximos años van a hacer que nosotros podamos despegar del piso. El fundador de Jetpack Abasion, David Maiman, se convirtió en el primer hombre en volar alrededor del símbolo de los Estados Unidos utilizando el jetpack. Este vuelo se ha convertido en una especie de campaña de publicidad antes de la llegada de la versión JB9 que está orientada a la venta al público en general. A pesar del enfoque publicitario del video, no se puede negar que es algo increíble. Pronto todo el mundo será capaz de elevarse por encima de la multitud de turistas para ver mejor los lugares de interés. La compañía afirma que el combustible de JB9 será suficiente para 10 minutos de vuelo, con lo que será posible desarrollar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora y elevarse a 3 kilómetros de altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!